Hola niños, bienvenidos a su clase de matemática del día de hoy. Les habla la profesora Yasna y espero que estemos haciendo las tareas en casa porque hoy día vamos a reforzar los números del 0 al 50. Mucha atención a lo que veremos el día de hoy. Niños, el día de hoy me van a acompañar a contar los números del 40 al 50. Atención. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Muy bien, contaste súper bien junto conmigo. Niños, según la secuencia anterior que contamos los números del 40 al 50, vamos a responder tres preguntas. La primera es, de la secuencia numérica, ¿cuál de los números eran decenas? Piensa ahí en tu casa. El 40 y el 50. Muy bien, excelente. Ahora va otra pregunta, ¿cuál número de la recta numérica era mayor? El 50. Muy bien. Y otra pregunta, ¿cuál número era el menor de la secuencia numérica que contamos? El 40. Muy bien, felicitaciones. Niños, el día de hoy vamos a contar de dos en dos, de cinco en cinco y de diez en diez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar los mismos números del principio, del 40 al 50. Pero también vamos a utilizar nuestra mente, ya que tendremos que guardar un número y sumar para poder avanzar. Por ejemplo, a continuación, mira muy bien la pantalla. Tenemos el número 40. Si yo tengo 40 y le sumo 2, ¿a qué número llegó? 40, 41, 42. Muy bien. Recuerda que vamos contando de dos en dos. Ahora, ya tengo mi número 42 en mi mente. Entonces, ahora a 42 le sumo dos números o dos deditos. Entonces, 42, 43, 44. Muy bien. El número 44 quiere decir que vamos contando de dos en dos. Sigamos. Ahora, tengo 44 en mi mente. Si yo a 44, le sumo dos. ¿A qué número llegué? 44, 45, 46. Muy bien. Felicitaciones. Y el último. Si yo tengo 46 y le sumo dos, ¿a qué número llegué? 47 y 48. Muy bien. Y ahora, el último desafío. Si estoy en 48 y avanzo dos números más, ¿a cuál número llegué? 48, 49, 50. Muy bien. Lo has hecho excelente. Como ya contamos de dos en dos, ahora vamos a contar de cinco en cinco. Quiere decir que también voy a utilizar mis deditos porque me sirven para ir avanzando los números. Gracias. Atención. Vamos a comenzar del número 30. Ya. A continuación, vas a mirar lo que sale aquí. 30. Si yo a 30 le sumo cinco, ¿a qué número llegué? Cuenta conmigo. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Muy bien. De 30 avancé hasta 35. Muy bien. Y si estoy en 35 y le sumo cinco, ¿a qué número llegué? Cuenta conmigo. 36, 37, 38, 39, 40. Muy bien. A 40 llegamos. Ahora, ¿qué sucede si a 40 yo le sumo cinco? Cuenta conmigo. 41, 42, 43, 44, 45. ¡Excelente! Lo has hecho muy bien. Y ahora, si yo cuento de 45 y sumo cinco deditos más, ¿a qué número llegué? 46, 47, 48, 49, 50. Muy bien. Lo has hecho increíble. Te felicito. Niños, ahora vamos a tener que usar todos nuestros deditos. ¿Cuántos deditos tengo yo en mis manos? 10, ¿verdad? ¿Lo has contado alguna vez? Ahora, niños, vamos a contar de 10 en 10 y vamos a conocer algunos números que aún no hemos visto, pero que podemos alcanzarlos según la suma de nuestros deditos. Atención, vamos a comenzar del 20. Si yo al 20, vean muy bien la pantalla, le sumo 10 deditos, ¿a qué número llego? Cuenta conmigo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Muy bien! Del número 20, si le sumé 10 deditos, llegué al 30. Ahora, si yo sumo 10 deditos más, ¿a qué número voy a llegar? Cuenta conmigo. ¡Vamos! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¡Muy bien! ¡Excelente! Y ahora, si yo a 40 le sumo 10 más, ¿a qué número llego? Cuenta conmigo. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Por fin lo hemos logrado. Hemos contado de 10 en 10. ¡Súper! Niños, para finalizar la clase del día de hoy, te voy a dar el siguiente desafío. Acuérdate que después de todos los videos que ejercitamos, vienen desafíos. Y el siguiente consiste en que vas a necesitar una hoja y un lápiz y también el apoyo de un adulto, porque vas a tener que escribir las siguientes cifras en una hojita mientras un adulto te las va dictando. Atención, vas a anotar en una hojita con un lápiz mina los siguientes números. Atención, vas a anotar. 35, 41, 48, 50, 25, 43, 28, 40, 34 y 45. Todos estos números puedes ir escuchándolos y escribiéndolos en tu cuaderno. Si los tuviste todos buenos, pídele a tu mamita o el adulto que esté contigo, el papá, que te ponga muchos tics, carita feliz o un 7. ¡Felicitaciones si lo lograste! Muy bien, niños. El día de hoy conocimos los números del 40 al 50. Yo sé que también hay algunas guías en casa que también vamos a trabajar la misma numeración. Espero que les sirva de apoyo. Les mando un afectuoso abrazo muy fuerte. Los extraño mucho. Los espero en las conexiones Zoom. Besitos y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!